Furby responde a la voz de su amigo. Hola, Furby. Más de 600 reacciones a descubrir. Fiesta de luces. Puedes jugar con 5 modos diferentes. A relajarse. Hora de relajar. Furby siempre está listo para una fiesta. O bailar. A los Furbys les encanta pasárselo bien juntos. Furby está listo para divertirse mucho contigo.